Hola chicas, algo que me gusta de mucho de esta casa es la cocina y está pues al lado de las escaleras que conducen al segundo piso es una cocina abierta, cosa que me encanta porque le da más amplitud a la casa y pues yo lo tengo así a la entrada esto es una escalera, esta es una rejita que le ponen a la casa para cerrar acá porque parece ser que aquí vivían niños pues no, no la quitamos porque pues estaba ahí me imagino que el dueño de la casa la colocó y yo no quiero quitarla aquí por ejemplo yo guardo los tuppers y guardo algunas meriendas de las niñas para el colegio aquí hay cosas arriba que bueno se supone que no deberían estar acá voy a quitar esto de acá pero aquí está mi tableta hay dulces y aquí hay unas cosas que por ejemplo si se abren estas papitas se dejan acá para que no se olvide que están abiertas y que se puedan comer y no se pongan viejas por ahí y yo luego acá atrás en esta parte lo que tengo es una proteína tengo un colágeno que compré hace poco y tengo como que lo que yo llamo super alimentos tengo mi vinagre de manzana, tengo chía, tengo todas esas cosas amaranto acá tengo unas pastillas para unas enzimas yo también lo que les digo se abrió entonces pues lo dejo para que se acuerde son unas galletas y así y aquí miren vamos a mostrar una ahí está mi freidora de aire cocinando y allá atrás está el patiecito que es un patio muy pequeño donde solo vive Goldie y Mini la mascota acá arriba miren voy a abrir y les voy a mostrar cómo tengo organizado esto acá tengo cereales que estén abiertos café, cositas extra y tortas en cajita yo la verdad no hago tortas así from scratch y bueno aquí tengo especias tés en cajita y especias a mí me gusta mucho hacer los tés así acá yo lo escribo o le coloco lo de la bolsita lo recorto y lo pongo ahí con una cinta o lo hago unos stickers con mi maquinita pues aquí clavo, fene, anís, ahí en la parte de atrás canela, miren así coloco todo acá está la azúcar morena, aquí está la azúcar blanca ahí está el té, la canela y bueno cositas así esto es lo que hay acá acá arriba se guardan pocillos y los vasos en la parte de arriba aquí están todos los vasos y aquí están todos los pocillos aquí algunos vasos que le coloqué esta cosita porque no me cabían ahí va un avión ahí era todo lo que había allí ahí arriba se ponen unas toallas de cocina y cosas así para cositas extras porque la verdad es que hay poco donde guardar tal vez se ve fea pero nadie está mirando ahí arriba todo el tiempo y aquí cosas todavía un poco desorden pero aquí guardo miel miel es para subir las defensas que tiene turmeric o jengibre o después para la gripa todas son estos para los males de estómago son mieles preparadas que así venden ya acá tengo las cajitas donde pongo los tecitos están allí abajo aquí son cosas para anotar aquí hay frutos secos uvas pasas miren frutos secos y frutas deshidratadas y bueno hay más cositas allí como les digo esto se suponía que iba a ser con una estación de café pero no hay donde conectar así que coloqué la cafetera allá ahora les muestro aquí está la nevera y en esta nevera es donde guardamos aquí es nevera y este congelador acá en este congelador es donde guardo las comidas congeladas que yo preparo o sea aquí hay verduras congeladas que yo misma congelo las compro y las congelo para cuando miren por ejemplo yo hago una salsa de tomate para hacer pasta y si no la voy a utilizar toda yo congelo el resto para la próxima vez que la utilice y así no se me daña en la lata ¿me entienden? y de esta parte la tomamos para hielo aquí se pone un olito y aquí se ponen cositas dulces o sea hay hielo hay frutas congeladas hay helados y acá congelo el pan esto es arroz también congelado yo congelo muchas cosas niñas así que después más adelante les hago un videíto sobre congelo sobre cómo congelo las cosas y lo que congelo aquí hay un pequeño storage y bueno hay cosas que uno no quiere que se vean entonces reguero siempre cosas extras para la lavandería cosas extras para la cocina como aceite y vinagre y esas cosas agua aquí hay arroz entonces como les digo cosas que uno no quiere que mire esto nadie lo debería estar mirando yo les estoy mostrando para que tengan una idea aquí hay agua aquí el agua hay que comprarla así aquí hay otro congelador guardo más que todo carnes aquí y bueno aquí ya está pues el resto de la cocina aquí se guardan las especias y las cosas que se utilizan durante la cocina para nomás que coger acá y colocar y allá está el microondas y una cafetera y aquí es donde se colocan los platos a escurrirse aquí hay una plantita aquí se colocan los platos para escurrirse ahí está donde se lavan los platos y aquí la lavadora de platos eléctrica que obviamente es donde se lavan los platos en la noche en el día se hace una enjuagadita de los platos y se van colocando aquí y la noche se manda una vez y aquí pues está el jabón de lavar mi freidora que está ocupadita y todas estas cosas de cocinar están aquí entre este mesón esta es la comida de Goldie a ella no le gusta la comida de pepas solamente se la damos en desayuno y esta es la comida de ella que se le hace con verduras con carne, con arroz con mejor dicho y acá hay un mueble donde hay otras cosas que todavía está desordenado chicas mi casa no es perfecta aquí está la lavadora la lavadora queda acá aquí hay un tacho para la basura de reciclar aquí están pues donde guardo todo le coloco ese cartón para que no haya como mucho contacto y no se me crezcan tanto las papas y en estos momentos tocó colocar esta ropa aquí porque afuera hay un olor feito y hoy es día de lavandería entonces se dejo acá acá hay cosas guardadas más implementos de cocina aquí está el tacho de la basura orgánica y está el jabón de la babi y esas cosas acá en este lado se guardan ollas acá está mi estufa gloria a Dios aquí cupo esta estufa que compramos una estufa grande pues porque nos gustó y bueno ya tenemos añitos con ella y acá pues se guardan los cubiertos cuchillos otras cosas de cocina y acá se guardan bolsitas ziploc y esas cosas que son como desechables acá arriba se guardan platos grandes y allá cosas de cocinar nos tocó buscar acomodar en cada espacio chicas porque no conozca bien todas las cosas y allá hay tazas y cosas de cocinar más platos acá todo lo colocamos dependiendo a lo que más se usaba se iba colocando en lugares altos o bajitos acá están como que las especias que que no se usan mucho o las que son si ven en la parte de atrás están las bolsitas de especias entonces se compran así en bolsa por 400 gramos una libra o algo así y luego las vamos envasando en potecitos para tenerlas en la mano y usarlas y no tener todo aquello abierto aquello se queda guardado sellado para que no pierda pues sus aromas y todo eso y entonces aquí está lo que se cocina más a menudo que no es diario pero si se usa más y son especias saladas en la parte de abajo y aquí arriba coloco algunas especias dulces y pues lo extra y aquí en este lado se colocan las tapas las tapas de las ollas a mí me gusta colocar las paraditas acá porque no es mucho más fácil cogerlas así y ahí arriba pues esta cosa que es para secar las cosas de la ensalada la lechuga y eso seca muy bien una sanduchera que se usa poco bueno no es una sanduchera es una guaflera y unas ollas que no se usan mucho entonces quedan ahí y eso es mi cocina esta es mi cocina ahí está ahí estoy haciendo en mi freidora de aire estoy asando un plátano ya está mi plátano que voy a desayunar con eso y listo ahí está la cocina está organizada está limpia por eso se las estoy mostrando hay otra parte que les voy a mostrar después pero vamos a mostrarles por secciones algunas secciones de mi casa no las voy a mostrar por privacidad pero voy a mostrarles lo más que puedo aquí está un dispensador de agua fría y caliente que es muy útil aquí está mi olla mi olla a presión una tostadora de pan la licuadora la sanduchera y bueno estas son cositas que vamos sacando que no nos vamos a necesitar ahorita aquí todavía está encajada una olla y un deshidratador de frutas y verduras como les digo esto todavía hay que organizarlo un poquito por eso no se lo muestro muy bien pero acá hay otro bebé que tiene cosas de la cocina aquí está y así y y y y y y y y y